¿Qué tal amigos? Muy buenos días, mi nombre es David Rua y bueno, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal y quiero mostrarles pues esta, una de las anomalías que viene presentando este vehículo Kenmore T880 con la caja Eton Fuller Ultraship automatizada. Bueno, el día de ayer subí un video donde les mostraba cómo solucionar el problema pues que se neutraliza. Voy a ver un problema, resolví el problema momentáneamente, aún aquí vengo con la caja neutralizada. Miren, voy a subir esa pendiente acá, pero no puedo acelerar mucho, ¿por qué? Porque como es automática, ella misma va a meter los cambios, pero yo no puedo permitir que el vehículo, que la caja meta más cambios porque en el repecho, en la loma, me va a querer devolver los cambios y no me va a dar para sostener el peso del vehículo en la loma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí, suavecito, medio punteamos el acelerador para que no se cambie ese cambio y podamos subir con el carro asegurado. Si yo hubiese empezado a acelerar desde allá atrás, el carro me va a meter cambios ascendentes y es lo que no quería. ¿Por qué? Porque estando acá en la loma no va a dar las revoluciones del motor para subir por el peso que traigo. Entonces, va a empezar a devolver cambios y no va a ser capaz el carro de sostener el peso y de subir la carga. Entonces, por eso es que hay que, en este caso, cuando tengamos la caja neutralizada, que no reciba ninguna orden, tenemos que tener la precaución de, en las pendientes, subirlo despacito, de manera que el cambio no se vaya a cambiar de... ¿De qué? No se vaya a cambiar de cambio. Mira, aquí vengo en séptima. Yo tengo ahora que darle suave para que él baje a tercera, para poder subir con el carro asegurado. Mira, ahí cambió a tercera. Y tengo que subir con el carro asegurado. Si yo acelero, él va a meter cambios. Va a subir cuarta, quinta, y cuando esté en la loma, no me va a sostener porque el carro, la caja está neutralizada. Mira, no da absolutamente nada. Ni manual, nada. O sea, la caja está inhabilitada totalmente. Entonces, es peligroso. Si usted acelera desde allá, usted coge velocidad, pero cuando el carro está aquí, en todo el repecho, el carro le va a empezar a devolver porque no va a ser capaz de subir. Entonces, lo que tenemos que hacer es que, con cuidado, acelerar despacito, con tal que no se suba de tercera. Cuando ya estemos ya coronando, ya entremos en el repecho, cuando ya entremos en el repecho, ahí sí lo aceleramos. ¿Por qué? Porque necesitamos fuerza, necesitamos revolución y necesitamos que el carro suba. Entonces, eso era lo que les quería comentar cuando se les neutralice la caja en un vehículo automático. Más exactamente, con la caja Eton Fuller Ultrashit automatizada. Ahí viene presentando la falla. Ahí viene neutralizada. Ya saben cómo solucionar el inconveniente cuando el vehículo se neutralice. Abren el capó, se van a la fusiblera, se guían por el relay de abajo, el fusible número de 30 amperios que está ahí, lo retiran y lo vuelven a colocar y otra vez la caja vuelve a la normalidad. Pero imagínense que la caja se neutralice en plena subida. Entonces, es muy peligroso, es muy riesgoso. Entonces, el motivo de este video es mostrarle eso. Sí, que si llegado el caso, tengan el vehículo neutralizado. No aceleren desde abajo porque el carro no va a ser capaz de realizar los cambios adecuados para subir. Y por ende, se va a regresar. Entonces, es muy peligroso. Imagínense un carro de esto, un vehículo de carga que se devuelva con todo este peso que traemos nosotros. 50 toneladas. Entonces, es peligroso. Ya, entonces, mi recomendación es esa. Entre a la subida, entre suave, pisando el acelerador suave de tal manera que no aumente el cambio. No aumente de velocidad porque con la caja neutralizada, el carro no va a ser capaz de devolver el cambio que es. Ya, entonces, por eso, debemos entrar de esta manera para que ustedes sepan. Entonces, compañeros, mucho gusto. Les hablo de David Rua. Este video va a ser corto. Quería mostrarle eso y es algo que debemos tener muy presente porque de pronto, si el conductor no tiene de pronto la pericia y el conocimiento para realizar esta acción, se puede accidentar. Se puede accidentar porque un vehículo de esto con 50 toneladas en un repecho de eso para arrancarlo es bastante delicado. O sea, es de bastante cuidado, de bastante precaución, de bastante pericia por el peso y por la dimensión del carro. Entonces, la idea no es esa. La idea es asegurarse desde abajo para subir despacito, pero subir seguros. Bueno, compañeros, espero que les guste el video. Compártanlo. Y, bueno, estamos ahí pendientes. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias. Gracias.